En la estación de bomberos de Valsequillo, ubicada en el boulevard Capitán Camacho Espíritu en Puebla, Francisco Latriste Vázquez, subdirector de la zona norte del heroico cuerpo de bomberos con poco más de 30 años de servicio, recomienda a quienes desean formar parte de la corporación, mucha preparación, mucho estudio y mucho de dar espíritu de servicio a la ciudadanía, porque si bien antes se requería de vocación, hoy también demanda mucha preparación. Para la ciudad de Puebla tenemos 350 elementos distribuidos en 10 estaciones, distribuidos estratégicamente para poder llegar en el menor tiempo posible. El trabajo que cubre los 365 días del año atiende llamadas de auxilio que van desde las más recurrentes para retirar abejas aledañas a zonas habitacionales, incendios e inundaciones hasta derribar árboles que están en riesgo de caerse. Para realizar estas actividades, especialmente para el combate de incendios, los elementos se protegen con equipo especial. El equipo de bomberos que tenemos en la ciudad de Puebla debe ser especial para incendios, el equipo que tenemos consta de pantalón, chaquetón, casco, monja, guantes, los cuales es especial. Son equipos que son para resistencia a la radiación de temperatura, unos aguantan de hasta 700 grados centígrados y los que tenemos de menor resistencia son de 400 grados centígrados. El también responsable del grupo canófilo del heroico cuerpo de bomberos comentó que en la corporación cuentan además con el grupo acuático y grupos de rescate en alta montaña y para los cuales el bombero se ha dado a la tarea de especializarse para un mejor aporte a la ciudadanía. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.